Bien, muy buenas tardes Flamita, ¿cómo te ha ido actualmente como independiente? Pues gracias a Dios muy bien, con bastante trabajo andamos de allá para acá, ahorita hace la semana pasada acabamos de cumplir una gira de tres días en Londres, apenas fui a Tijuana, gracias a Dios hay muy mucho trabajo en el circuito independiente, pues aquí estamos echándole ganas. ¿Me dices que vas a viajar a Japón? Sí, primeramente yo tengo un viaje de un mes a Japón, vamos a cumplir unas fechas que tengo por allá, creo que Dios es tan grande que me ha bendecido con mucho trabajo. ¿Has logrado entonces varias contrataciones Flamita? Sí, gracias a Dios allá en Japón con la empresa Dragon Gate, en Londres con la empresa Progress, primeramente ellos tenemos unos acercamientos con una empresa de Estados Unidos, que es una de las más importantes en el circuito independiente, espero pronto darán noticias, pues seguimos trabajando que es lo primordial y lo importante. Pues que te puedo más que desear la mejor de las suertes, que sigas así Flamita, me da mucho gusto verte por aquí y que sigas así, si quieres algo a mandar, un saludo a tu público. Más que nada agradecer por el pequeño espacio que me brindan, pues agradecer a todo mi público que siempre me ha estado apoyando de verdad de corazón, siempre, siempre, siempre voy a estar muy agradecido por ustedes, pues que no se les olvide, rendirse jamás, luchar, siempre. Gracias, Walter.